La chance de tener a nuestro WhatsApp viajero, nos vamos a un lugar paradisíaco, Búzios, Brasil. Estuvimos charlando con Rosana Marinossi. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me imagino que en ese lugar paradisíaco, ¿estás bien? Bien, bien, sí, sí, estoy bien. Búzios es un lugar hermoso, así que, bueno, disfrutando un poco de las playas, del clima, de la gente y, bueno, y tratando también de ir acomodándome a la nueva situación que me tocó vivir, un poco particular. Exactamente. Rosana, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Cuánto tiempo hace que estás en Búzios? ¿Cuánto tiempo hace que te fuiste a la Argentina? Bueno, ya hace ocho meses que estoy acá. Yo vine el 4 de febrero. Llegué acá y, bueno, me vine con ya la idea de quedarme, por lo menos un par de años. Me hice el documento brasileño, así que estuve haciendo trámites. Bueno, me mudé un par de veces, empecé a buscar trabajo. Y, bueno, y después en marzo cerró todo por la pandemia. ¿Eso fue una decisión personal debido a la situación que estabas viviendo en la Argentina? ¿O decidiste ya desde el primer momento, tenía ese como sueño de estar en un lugar paradisíaco, de trabajar allá y hacer tu vida allá? Yo hacía mucho que quería probar un nuevo lugar, digamos, de vivir en otro lugar, preferentemente con playas y trabajar con el turismo, hablar idiomas diferentes, conocer gente diferente. Y el año pasado estuve acá como turista. Estuve parando en Cabo Frío, que es una ciudad vecina. Y también recorrí un poco la zona y había estado en Búzios pocas horas. Y, bueno, vine a visitar unas amigas que había conocido. Y, bueno, me encantó, me encantó la estética del lugar. Me gustó mucho porque es un lugar chico, pero también tiene mucho turismo, mucho movimiento. En épocas normales, ¿no? Estamos hablando. Y, bueno, muy estético, muy lindo. Tiene una parte tradicional, colonial, podríamos decir, con aires europeos, ¿no? Tiene muy lindas playas, tiene 23 playas. Así que, bueno, es un lugar muy interesante para conocer y para disfrutar también. ¿Cómo fue la situación de la pandemia en Sia y Rosana? Porque están muy cerca de Río de Janeiro y fue uno de los lugares más afectados de Brasil. Considerando que Brasil es uno de los países más afectados de América. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ayer, 553 casos en Búzios, estoy hablando. Y 10 muertes. Eso es hasta lo que informó Prefectura hasta ayer, en realidad. Y, bueno, se siguen manteniendo los protocolos de seguridad, bueno, uso de barbijos y el distanciamiento. Pero, bueno, acá no fue tan estricto como en Argentina, ¿no? No hubo cuarentena de auditoría, no fue impuesta. Entonces, al principio, bueno, se cerraron los accesos, el acceso a la ciudad, porque es bueno, al ser una península, se cerró el acceso a la ciudad, bueno, se cerraron todos los negocios, excepto los supermercados y farmacias, esas cosas. Pero todo lo otro se cerró, ya no hubo más, bueno, entrada de turistas de ninguna parte y, bueno, no había escuelas, no hubo nada. Entonces, los primeros meses era como una desolación, ¿no? Después, eso fue hasta fines de agosto, de ahí se realizó la reapertura gradual, digamos, de todos los que son los bares, bueno, otros locales también, negocios en general, las playas, se habilitaron cada vez más playas para baños, cuando anteriormente estaban habilitadas para hacer deportes individuales o caminatas, esas cosas, con barbijo y todas las medidas. Pero ahora ya se puede hacer cualquier playa con normalidad. Claro. Y con respecto a tu trabajo, bueno, contanos primero de qué trabajás y, bueno, si tuviste algún inconveniente, si tuviste parada. Bueno, sí, yo, como te decía, había empezado a buscar en lo que es, bueno, recepciones en hoteles o en gastronomía, esas cosas. Me interesaba estar en contacto con la gente y hablar inglés y portugués, aprenderlo mejor, porque cuando yo vine no sabía mucho de portugués. Así que, bueno, el contacto con la gente y hablarlo día a día me iba a dar una mayor práctica y conocimiento, ¿no? Al tener que estar más encerrada, me puse a estudiarlo, me suscribí a un canal de YouTube, así que estuve aprendiendo un poco. Y, bueno, y ahí ahora lo hablo mejor, a ocho meses lo hablo un poco mejor. Así que, bueno, y que te decía que entonces después, durante la pandemia, nada, no había posibilidades de trabajar solo online. Y yo ahora sí estuve haciendo unos reemplazos en gastronomía, en un restaurante, y ahora el fin de semana creo que voy a tener otro reemplazo. Y estoy dando clases de inglés también. Así que yo soy traductora de inglés y doy clases también. Pero, bueno, de a poquito. Es como que no es que hay tanto trabajo, por lo menos por ahora. Sí, lo fuiste sobrellevando bien. Prácticamente te fuiste cuando arrancó la pandemia, hace ocho meses. Seguramente tenés tu círculo de amistades. Pero, bueno, ¿qué se extraña de Chabás y de la Argentina? Y, bueno, se extraña mucho. Se extraña, bueno, primero los afectos, por supuesto, la familia, mis amigas, mis amigas en Rosario también. Se extraña mucho eso, el juntarse con los afectos y compartir, bueno, nada, esos momentos. Si bien acá hay muchos argentinos también, y me hice de amigos argentinos, pero, bueno, se extraña mucho eso, principalmente eso. Rosana, tu idea es, ya que estás instalada ahí, hace meses que estás en Brasil, es quedarte o en un tiempo, no sé, si corto o largo, haciendo futurismo o volver a la Argentina. Y por ahora quedarme, o sea, quedarme un tiempo y probar de, ya te digo, trabajar un tiempo acá con turistas, con adaptarme un poco a la vida. Bueno, ya estoy más adaptada, pero todavía no, lo que no me pasó todavía es de adaptarme al día a día trabajando acá, por todo el resto de la pandemia. Es como que eso estiró o prolongó un poco el tema de cumplir el sueño de hacer una vida acá y ya instalarme y trabajar con gente de acá. Y, bueno, si bien lo estoy haciendo, pero recién estoy empezando. Bueno, esto me va a llevar un poco más de tiempo, si bien uno después puede tener la idea de irse a otro lado, pero por ahora no, o sea, sí quiero ir a visitar a mi familia y eso sí. Pero no sé cuándo lo voy a poder hacer por el tema de las fronteras y, bueno, mientras tanto nos comunicamos así, de manera virtual. Y ojalá que sea pronto, ¿no? Pero te hago la última, Rosana, y agradecerte por los minutos que nos brindaste y por estar en comunicado con nosotros. ¿Cómo es un día de Rosana Marinosi en Buccios? Bueno, no, me levanto, digamos, cuando no estoy trabajando, me levanto entre las 8 y las 9. Uno puede irse a la playa, yo no voy todos los días a la playa, depende, porque también, yo siempre digo que no es todo playa y caipirini acá, como todo el mundo piensa. O sea, sí se puede hacer, claro, porque uno por ahí piensa en Brasil y piensa en que está todo el día en la playa y, bueno, con todas estas cosas. Pero cuando uno viene a tener una vida acá, bueno, uno tiene que hacer trámites, tiene que, bueno, nada, ocuparse de su casa, se muda varias veces. Entonces, bueno, hasta que encuentre un lugar estable y demás. Es, no tengo un día igual a otro, o no sé cómo decirte. Pero, bueno, a veces voy a la playa o voy a ver el atardecer a la playa y, bueno, por supuesto, acá hay otros ritmos, todo más tranquilo y eso es bueno. En parte es lo que yo vine a buscar, ¿no? Y después, lo que sí, uno, por ejemplo, sale a hacer un trámite, eso sí tiene de particular, o va al supermercado y le queda un rato de tiempo y pasa por la playa. O se va a un muelle y de ahí ve el atardecer y saca un par de fotos y, bueno, ya te alegra el día eso, ¿no? Y si no, sí, hay días que voy a la playa o hago trilias, lo que se llaman, bueno, hacer senderismo, ¿no? Eso aproveché para hacer en pleno julio, junio y julio, podríamos decir, en pleno invierno, cuando empecé a dejar de tener un poquito de miedo al tema del virus. Al principio estuve como un poco con miedo, entonces no salía mucho, no me relacionaba mucho con personas, después empecé a salir un poco más y, bueno, y disfrutaba de las playas más alejadas, ¿no? Y, bueno, y disfrutaba de esos lugares que eran, que son muy lindos y que están buenos para descubrirlo cuando no hay tanto turismo, por otro lado, ¿no? Te agradecemos la comunicación, la deferencia que tuviste para con nosotros, mucha gente seguramente te va a estar escuchando el sábado, por eso te dejamos la parte final, el saludito para quien quieras, ¿eh? Para terminar la nota y agradecerte nuevamente. Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes por entrevistarme, por dejarme contar mi experiencia y, bueno, un saludo grande a mi familia y amigos principalmente y, bueno, un saludo muy grande a la gente de Chavaza, a toda la gente de Chavaza.